Conchagua Ahí está, este es el ambiente que se vive ahora a estas horas de la mediodía a estas horas de la noche no sé que me está pasando con con la mentalidad que ya se me está olvidando que andamos de noche acá saludos ahí para toda la linda gente de la unión de Conchagua, que siempre están al pendiente de la página esperando pues se ha desagrado el video y lo puedan compartir este, ahí estamos en vivo y pues si quieres ver este video también en el canal de YouTube Misael Gómez voy a subir una parte de este video ya en alta definición para que puedas ver Conchagua con la calidad suficiente para que la disfrutes a lo grande como solo Misael Gómez pues te la trae a ti siempre donde quiera que sea y que hayamos una amiga ahí y vamos a ver si la podemos localizar un poquito ahí no quiere hablar no la vamos a entrevistar porque no quiere hablar ahí está, esta es la linda gente de Conchagua y usted lo está viendo totalmente en vivo ok, ok ahí tenemos unos visitantes que han venido a todos los compatriotos de Estados Unidos estamos esté completamente en vivo mi gente para que lo disfruten a lo grande como solo Misael Gómez se lo trae para ti completamente en vivo saludos ahí para toda la gente de Conchagua aquí hay mucha gente de la Unión que ha venido a pasársela bien esta linda noche noche de ambos de domingo ya pues la mayoría pues de mañana pues hay que trabajar pero hoy este día es día de descanso para muchos y todo que más mejor que venir a tener el día acá a lo que es este la ciudad de Conchagua acá está bien fresco ahorita no hay mucha calor y pues me imagino que pues te la vas a pasar muy bien si vienes acá a pasar una noche rica acá en la ciudad de Conchagua vamos a seguir caminando para enseñarte más de lo que está viviendo hasta acá en Conchagua este ahora pues también digamos vamos a pasar ahí por el postógromo para que ustedes puedan ahí ver veamos todo el ambiente y bonito acá en lo que es la ciudad de Conchagua ahí pueden ver este si es rico el clima mi amigo saludos ahí para Panessi Osorio pues ahí está este es el ambiente que se vive acá en la ciudad de Conchagua el domingo pues le vamos a caracterizar como un domingo rico en Conchagua así le vamos a poner el video así que búsquelo en YouTube mañana ya mañana estará digamos el video disponible en YouTube póngale el título un domingo rico en Conchagua así le pondré el video en YouTube para que lo encuentren va a estar en alta definición para los que tal vez no estén viendo bien acá el video por ser digamos este en vivo pero lo verán también en en YouTube más este mañana lo voy a dejar subiendo hoy para que quede digamos este lo puedan ver mañana a través del canal de YouTube Misael Gómez acá es el Pucusorum usted lo está viendo completamente en vivo como solo Misael Gómez se lo trae a ti siempre es que qué bueno es que la gente pues se venga a dar gusto acá a la ciudad de Conchagua a echarse las Pucusitas y pues qué bueno me alegro mucho porque este es bueno que vengan a consumir a Conchagua para que digamos se promueva mucho el negocio acá que bueno de verdad me alegra mucho que así sea y pues esperando pues este se ha desagrado el video este en el rato la comemos entonces este estamos ahí en vivo este domingo de Pucusas en Conchagua un domingo de Pucusas en Conchagua donde digamos de todos están disfrutando de estos ricos bocadillos que solo en Conchagua se disfrutan tanto como por el rico clima por todo para ser más fresco pues este todo lo van a disfrutar mejor así en Conchagua así que qué bueno es que todos estemos ahí conectados siempre pues como sea pues Misael Gómez siempre te trae los mejores videos para ti para que los disfrutes a lo grande como solo Misael Gómez te los trae siempre así que esperando que sea de tu agrado los videos te los voy a mostrar detalle a detalle todo lo que hay acá en Conchagua esta linda noche una noche muy fresca muy agradable en la ciudad de Conchagua y usted lo está viviendo completamente en vivo para que lo disfrutes siempre a lo grande al estilo de Misael Gómez que siempre digamos este está pues este llevándote los videos para ti para que los disfrutes al grande como siempre al estilo de Misael Gómez saludos ahí para toda la linda gente que ha venido acá a la ciudad de Conchagua a disfrutar de esta linda noche una noche muy fresca acá en la ciudad de Conchagua saludos ahí para todos esperando pues se la estén pasando muy bien y esperando pues sea de su agrado el video porque estamos completamente en vivo y por supuesto también este video va a estar disponible en alta definición en YouTube para que lo puedas disfrutar a lo grande y puedas ver así a tu familia así que ¿está? ¿está? ¿está la linda? mandándole un saludo a su papá dice ojalá pues el papá pues pueda ver el video en vivo y pues lo pueda disfrutar ver a su a su niñita allí pues dando sus postecitos allí a través de la página bueno pues sí vamos a seguir el recorrido vamos a seguir mostrándoles un poquito más cómo está este aquí la gente deleitándose con las pupusitas acá en la ciudad de Conchagua en el pupusodromo pueden ver digamos este pupusodromo para que lo puedan ver ustedes allí cómo está qué bonito todo se le regrese la cámara amigos me imagino que se refiere a la niña vamos a regresar entonces vamos a ver si se refiere a la niña pues aquí la voy a presentar de nuevo entonces para que vea pues ahí está vamos a hacer el recorrido entonces otra vez para que puedan ver ustedes allí a la niña ahí está saludos ahí para Alex Romero saludos ahí está no sé si se refería digamos que vea la niña pues ahí está vamos entonces a regresar otra vez por donde vimos porque necesito terminar el video digamos luego entonces vamos a hacer lo posible pues de hacer más corto el video porque se me acumula mucho ahí lo uso ahí para todo esa linda gente de la unión de Conchagua esperando pues ya ha sobrado el video y lo puedas disfrutar a lo grande como solo mi serlo americano más atrás de la niña se me cayó muy tarde el comentario ahorita ya ya me vine es que piense que tengo un problemita allí con Facebook que siempre me tiran los siempre me tiran los comentarios un poquito retrasados entonces ya pues ya es muy tarde la niña grande dijo Samuel Pecha el video para todos ustedes presentándoles en exclusiva lo que es la ciudad de Conchagua este lindo domingo donde hay muchas personas acá que se han dejado venir a la ciudad de Conchagua a deleitarse con sus ricas pupusas que solo digamos las puedes encontrar acá en Conchagua bien sea en el pupusóromo o a los alrededores del parque donde este también puedes encontrar pupusas porque no solo pupusas como vende pupusas venden también venden también a los alrededores así que pueden buscar los demás chalets que pues ahí están digamos este los las pupusas como siempre para que lo disfruten como siempre lo grande como solo Misael Gómez pues que lo trae para ti esperando pues si se haya logrado lo que estás viendo así que pues ahí para todos ustedes esta es la gente que se va a unir a Conchagua así que que bueno pues que la estén viendo ahí completamente en vivo saludos ahí para toda la linda gente de la unión de Conchagua saludos esperando pues que la pasen bien vamos a seguir recorrido vamos a ir acá saludos ahí para la amiga Blanca Campos que va a ver este video saludos para toda la linda gente de la unión de Conchagua saludos esperando pues se la estén pasando muy bien esta linda y hermosa noche vamos a seguir acá con el video por medio del parque para que ustedes puedan allí ver digamos este como está el ambiente también por estos lados les invito allí por favor que compartan el video para que le llegue a más personas ese favor no me lo van a hacer a mí se lo van a hacer a la gente que quiere ver Conchagua así que les invito allí que lo compartan para que llegue digamos a todos ustedes a toda la gente que aún no le ha llegado el video pues compártanlo para que le llegue a las demás personas que puedan digamos allí disfrutarlo en grande como solo mis albómez te lo traje a ti así que saludos para todos ustedes esperando pues sea de tu grado el video y lo puedas compartir saludos para amigo allí vamos a irnos acá a la vuelta digamos por acá está algo oscuro aquí pero ojalá que aquella amiga venecia romero se lo usa y para todos los que están siempre conectados a través de la página esperando pues está de tu grado pero este ya me da en los brazos porque no no ando preparado ahorita el video lo hice muy repentino y pues rinde la mano un poco andar así como ando pero bueno este saludos ahí para toda la gente que está conectada a través de los videos esperando que sea de tu grado ver este bonito lugar a través de la página que siempre te trae las mejores cosas de conchagua vamos a ver este vamos a enfocar en la fila un poco para que puedan ver ahí cómo está la fila la fila de los leones video por cortesía de Yelería Boer Yelería Boer 24 horas a tu servicio con el hielo de dorado y agua helada en fardo Yelería Boer pues siempre sirviéndote con el mejor hielo para ti yelería Boer patrocinador de la página y por supuesto de todos los videos también se me enoja pero quiero que salga en el video también el amigo que está aquí con todo su ventreta con el trompo y si quiere vender trompos muestra los trompos ahí para que los vea la gente allí con el trompo de Choyo papirucho monedero de descontador ahí está todo pues a que venga aquí a Conchagua y lleve su recuerdo de que vino a este bonito lugar pues aquí visita el amigo que tiene de todo un poco aquí es que ahí está será bien atendido y se llevará muy bonito recuerdo de nuestra tierra de Conchagua ya que aquí se respira una paz y una bien y una bien